La circunvalación es la traza vial más importante que tiene Rosario y también la más peligrosa. A pesar de las promesas, no hay radares y se multiplican los siniestros como consecuencia de los excesos de velocidad. Por eso, desde la Asociación Civil Compromiso Vial, volvieron a levantar la voz para exigir que haya controles. Nosotras entendemos que atrás de esos números hay familias, amigos y amigas, vecinos y vecinas. Entonces, para nosotros más que los números, para nosotros una persona o mil es lo mismo. Lo cierto es que no queremos seguir perdiendo, sobre todo quienes ya perdimos a un ser querido en un hecho similar. La traza tiene en total 32 kilómetros y es jurisdicción de nación, pero necesita del compromiso de todos los niveles del Estado para que los controles sean efectivos. Las ONGs reclaman soluciones integrales. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, precisamente el director, el señor Pablo Martínez Carignano, puso a disposición radares que la provincia debía gestionar porque eso era parte de la responsabilidad de la provincia. No los utilizaron, de todos modos la provincia, tenemos entendido que supuestamente puso otros, pero las cosas siguen sucediendo. La verdad es que los controles son muy pocos, las velocidades no se respetan y hasta hace muy poquito seguíamos llorando víctimas en ese lugar. Durante la gestión de Lift Cheats se había acordado una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora para autos, 90 para micros y 80 para camiones. De hecho, hasta se instaló toda la cartelería, pero los controles duraron poco y ahora todos circulan a la velocidad que les parece. Claramente hay que tomar otro camino, otras acciones para poder solucionar este tema que ya me parece que estamos en un momento histórico, que no podemos seguir llorando a personas cuando estamos diciendo, por acá es, esto es lo que tienen que solucionar.